adiós porque vamos a decirle que aquí vamos ahorita como se llama aquí donde vamos mi mano esa santa pabla aquí son las 40 que corte quitamos de nicaragua queremos decirle que hoy es viernes 3 o 4 4 de noviembre venimos por primera vez aquí vea este lugar aunque ya los hermanos pues ya han venido pero hay otra entrada por otro lado pero aquí venimos nosotros por primera vez tiene que pasar uno por él por el río y pues y otra parte de lancha mano aquí de lancha también pues no está fácil algo adiós en el caballo vamos caminando hay que pasar aquí hermano, por estos ríos aquí a pie ¿está hondo ahí? sí, vea quiero decirle que aquí pasa ¿ahí está hondo para allá? ¿a dónde va allí? vamos a ver que nos pase todos y vamos a apagar entrega los caballos ¿y por aquí, por este monte? no, es que el otro hay más hondo dámelo un saludito ahí para que los hermanos vean bien mis hermanos, Dios les bendiga pues aquí andamos en tierras extranjeras de Nicaragua vamos para un culto en el lugar que se llama Las 40 y aquí vamos pues pensando a ver cómo vamos a cruzar todo por allá Dios les bendiga Dios les bendiga ¿por cuándo les pasa todo? ¿por cuándo les pasa todo por allá? vamos a ver ya no llega a tiempo sí entonces entonces llegamos a caballo ¿se puede? ¿se puede? ¿se va a pasar lo de usted solo montado? no, si usted quiere, ¿cómo haríamos aquí? ¿usted haría salar el caballo o lo puede los dos? no, él tiene que estar yendo a dejar uno y venir con el caballo no, porque él solo a él, lo va a pasar solo a él no, hombre, se dice que ya hay ahí alanga, tengamos aquí solamente déjeme terminar aquí gracias